Hace 7 años, Andrea Valentina Arauz Bastidas sufre un accidente en su hogar que dejó consecuencias debido al ahorcamiento que tuvo con una tira de toldo mientras jugaba. El pronóstico de los médicos era que quedaría en estado vegetal, pero su mamá Aide Bastidas no se ha dado por vencida y ha mejorado mucho desde esa fecha. A medida que ha ido creciendo, ha desarrollado convulsiones por ruidos y una escoliasis severa de 90 grados, de la cual hoy necesita nuestra ayuda para superación de la columna. Su caso ya ha sido evaluado en el hospital Shiner's Children en el estado de Portland, en Estados Unidos, y requiere una suma de alrededor 10 mil dólares para viáticos y trámites correspondientes. Aide nos dialoga con más detalles su caso. El problema de Andrea Valentina, después de que tuvo el accidente, que muchas personas conocieron su caso. Ella tiene, ha mejorado muchísimo, ha crecido hasta una adolescente porque ya va a tener 14 años. El problema de ella es ahorita que en su desarrollo, en su crecimiento, su columna se fue formando en C. Tiene una escoliosis severa de más de 90 grados, al cual necesita ahora, para mejorar su calidad de vida, una operación urgente. Le están evaluando su caso en Estados Unidos, en Shiner's Children. Nos dieron hospitales que ya es en el estado de Portland, en Oregon. Están estudiando su caso. Nosotros estamos haciendo ahorita esta entrevista para que llegue otra vez la sensibilidad de todos los, la gente de mi tierra de arenillas, porque yo paso más inquieto por su tratamiento, porque ella ya tiene sus controles médicos. Necesitamos los viáticos para poder realizar ese viaje que necesita mi hija. Entonces, estoy aquí volviendo a hacer un llamado a mi gente que nos colaboren. Necesitamos dinero para los viajes, para los viáticos que necesitamos para su operación. Necesitamos la estadía, los pasajes, visas, todo eso. Los hospitales no nos cobran, a nosotros no nos cobran, nos hacen un... Exacto, no nos cobran la operación, pero sí nos cuesta todo logástico de estadía, de alimentación, de hospedaje para mí y mi hija. Para juntar esta cantidad, tiene pensado realizar un bingo, del cual espera contar con la ayuda y colaboración de los arenillenses, y así Valentina pueda mejorar su calidad de vida. Y la verdad, estamos pidiendo que nos colaboren. La idea de nosotros es hacer un bingo. Un bingo, como lo hice hace cinco o seis años, la verdad, en realidad no me acuerdo la fecha exacta, nos apoyaron muchísimo, nos apoyaron que nos fuere muchísima ayuda. Ahora, igual, necesitamos una actividad igual, porque yo no puedo hacer otra clase de actividades por la condición de mi hija, no me puedo transportar seguido, todos los días. He tenido gente que me ha colaborado, me ha ayudado muchísimo, gracias a Dios, porque primero está Dios, después estamos nosotros, los médicos. Entonces, necesitamos de esa colaboración de todos para que Valentina siga adelante, para que tenga una mejor calidad de vida. Ella está súper mejor, ella ya habla, está consciente. Para el estado en que estuvo hace cinco años atrás, está súper, súper avanzado, pero ahora necesita esa operación urgente. Si usted puede colaborar con premios para esta actividad, será de gran ayuda para Andrea Valentina, como también con tablas de bingo para el día que se lo lleve a cabo. Cualquier contribución para esta pequeña valiente será bienvenida. Puede contactarse al 0994635191 o al 0968459913. Apelamos a la sensibilidad de cada uno. Hoy por Andrea, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Yo pido la solidaridad de toda mi gente, de que nos ayuden con los premios, comprándonos después las rifas, los bingos, perdón, para poder sacar adelante a mi hija. Yo sé que lo van a hacer, porque todo lo que hemos hecho a favor de Valentina nos ha ido súper bien, ha sido bendecido por Dios, pero aún necesitamos, aún no completamos el dinero para poder viajar. Eso es lo que les pido de todo corazón como madre. Y muchas madres me van a entender el caso que pasa a mi hija, porque yo sé que hoy por ella, mañana por cualquiera de nosotros, he luchado con mi hija y lo seguiré haciendo hasta el final, hasta cuando Dios me lo permita y ella mejore mucho más. Hola, soy Valentina, a Raúl, a Cadejo, a Raúl, 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 ¡Hum!